Paz para el municipio de Aguililla es la petición de los habitantes al gobierno actual, así como para quien llegue al solio de Ocampo. Esto luego de que esta demarcación ha sido zona de disputa por parte del crimen organizado. Pero antes no entraban porque había por allí algo malo, pero ya se está comiendo el tiempo, porque no nos dejan por trabajar. Yo le dije a la gente, yo le doy los votos, pero que el pueblo esté bien, pues que haya paz, pues. Sí, le dije, ando trabajando haciendo su luchita, para mantener su familia, pues lo matan. Oye, pues no. ¿Algo quiere agregar? Pues no, no más que Dios nos cuide a todos como hijos de él y ya. Que la Virgen los cuide, a mí también y a todos nosotros. En dicho sentido, los pobladores de una de las zonas con mayor conflicto de seguridad en el país, aseguraron sentirse olvidados, tanto como por el gobierno federal como el estatal. Lo que se pueda solucionar es de que ya no haya violencia, porque al último hasta niños mueren y es pecado. No, pues está muy feo, hay mucho enfrentamiento. Es lo que hay aquí, mucha inseguridad, no hay seguridad para nada. ¿Desde cuándo empezó a verse de esta forma? No, pues ya tiene tiempos, aquí casi unos tres años o menos que empezó. No, pues no dice nada. ¿No se sienten olvidados, a lo mejor justamente? No, pues sí. ¿Está por las autoridades? No, pues sí. ¿Algo quiere agregar? No, pues no, que necesitamos seguridad. Muchas gracias. Por último, refrendaron su petición a los diferentes niveles gubernamentales para exigir seguridad y una buena calidad de vida para los habitantes de la zona de tierra caliente, ya que la calidad de vida es mínima cada vez más. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Avalos, Noti13.